No dejes para la mañana lo que puedas hacer hoy. Vale, es que sin opción. Más vale pájaro humano que siento volar. A buen hambre, al pantu. A la cama no te irás sin saber una cosa más. A más tiempo, buena cara. Más rápido se coja el mentiroso que el cojo. Quien avisa, no está ido. Hasta el cuarenta de mayo no te quites el saldo. A palabras necias, oídos sordos. A caballo regalado, no de mi listo ni nada. Más vale prevenir que curar. A enemigo que unes, pues de... Más vale tarde que nunca. Perro tardador, poco morredor. Por el interés, te quiero, Andrés. No dejes para la mañana lo que puedas hacer hoy. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Las cosas claras y el chocolate espeso. Quien se fue a ser guía, perdió su silla. En boca cerrada, no entran bosca. Del dicho al hecho, al cecho. Quien abuela, no se hace más buena sombra de cobija. A más tiempo, buena cara. Más vale pájaro en mano que ciento volando. A buen ángel, no hay pan duro. A la cama no te irás sin saber una cosa más. A más tiempo, buena cara. Más rápido se coge el mentiroso que el cojo. Quien avisa, no es traído. Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sal. A palabras necias, oídos tornos. A caballos de cargados, no le mire sedentado. Más vale prevenir que curar. Al amigo que oye, puente de plata. Más vale tarde que nunca. Perro ladrador, poco mordedor. Por el interés, te quiero andré. No hay que espalda mañana lo que puedas hacer hoy. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Las cosas claras y el chocolate espeso. Quien se fue a serviría, perdió su silla. En boca cerrada no entran moscas. No entizo de hecho a los techos. Quien a buena cosa anima, buena sombra le cobija. No hay mal que juegue cien años. Dime de qué presumes y te diré de qué carencias. El saber no ocupa lugar. El saber no ocupa lugar.